¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, Luriones! De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lores a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. ¡Echale barcas como tú sabes, casado! De domingo a domingo te vengo a ver. ¿Cuándo será domingo, cielito lindo, para volver? ¡Ay, ay, 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 ay! Yo bien quisiera que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo a las morenas quiero, desde que supe que yo... Morena es la Virgen de Guadalupe, ay, 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 ay... Es bien sabido que la muerte morena nunca es fingido, ay, 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 ay... ¡Ay, ay, 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 Yo estoy temblando Saca tu botaquito, cielito lindo Y velo sacando Que si tú tienes miedo, cielito lindo Yo estoy temblando ¡Ajá! 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 ¡Qué risa me da! ¡En veren! ¡En veren! ¡En veren! ¡Tu tirana falsedad! ¡Ajá! 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 ¡Qué risa me da! ¡En veren! ¡En veren! ¡En veren! ¡Tu tirana falsedad!